Yo tuve que exiliar a mi hijo sin ser culpable. ¿Eres un ladrón? El destino de un reino está en juego. Es una nación donde una madre vivió 10 años de gobernadora y que hasta el día de hoy no ha podido renunciar a la ambición y codicia que la embriaga. Waran, la juventud guerrera del poeta. ¡Yiji! ¡Yiji! ¿Conso, qué le sucedió? Una posesiva y vengativa historia de amor. ¿Cómo te atreviste a lastimar a lo que era mío? De mentiras y traición. Estoy segura de que podrás protegerme. Amor secreto. Tus series coreanas. Encuéntralas aquí. Si eres... Perro pájaro callejero y sarnoso. En tu bloque de doramas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!